Solamente en Capital y Gran Buenos Aires, durante el mes de agosto, hubo nueve piquetes por día. Nueve cortes de ruta, nueve cortes de autopista, nueve cortes de calle. Una situación que se viene acrecentando mes a mes y que en algún momento, desde el gobierno nacional, fue acompañada, sostenida, entendida, si usted quiere, aceptada. Hoy la situación política de seguridad es distinta. Hoy se sostiene que tienen que estar las calles abiertas. Pero también hay un lado oscuro que apareció a través de lo que fue uno de los últimos cortes en Panamericana, donde actuó Gendarmería Nacional. Un video muestra cómo las cosas no se hacen bien desde la Gendarmería, por lo menos en este caso. Y sería importante que se tomara una medida rápida para que después todos pongámonos de acuerdo alguna vez, diciendo, bueno, de qué manera se puede dar a conocer una protesta social sin incomodar a los demás, pero también sin que aparezca algún gendarme haciendo cosas como esta, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Lo que estamos viendo es dos tomas distintas de una misma situación. Un gendarme que cuando nosotros lo vimos, como ustedes, a través de los canales de noticias, a través de los medios de comunicación televisivos, fundamentalmente, decíamos, aquí hubo un gendarme atropellado por uno de los integrantes de una representación sindical que estaba manifestándose en Panamericana. La realidad, a partir de esta nueva documentación, de estos nuevos videos, indica que solamente hubo un gendarme que se tira arriba en auto para generar, primero, una situación de conflicto, de volumen. Estaba todo muy preocupante, estaba todo muy caldeado. Y a partir de ahí la respuesta también es justificada del resto de sus compañeros. Y hay un detalle que yo le pido que preste atención. Ese hombre de camper azul que está viendo en imagen, ese hombre da órdenes, está de civil, nadie sabe quién es. Algunos especulan, y ya hay un trabajo que se está realizando por parte de la investigación judicial, de que sería un integrante también de Gendarmería Nacional. Porque da órdenes, estudo de civil, y a partir de esta reacción con un trabajador que estaba protestando, discutiremos en otro momento si era el método o no, lo que esto no se puede discutir. Es que un gendarme se tire arriba en Parabresa para generar esta situación de violencia contra un ciudadano, que insisto, discutamos en otro momento si está bien o no como se estaba manifestando. Pero fíjese el grado de violencia, ahí lo están pateando. Un gendarme le estaba pateando la cabeza. Esto pasó hace muy pocos días, usted recordará, tiene que ver con Industrias Lear, en la colectora hiperamericana, después ese día viene a tomar la autopista, un trabajo que todos los días está haciendo Gendarmería y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y traté que no se corte la autopista ni la colectora, porque hay miles y miles de vecinos que diariamente necesitan eso para llegar a la capital federal, llegar a sus trabajos, a sus estudios, lo que nada justifica, por supuesto. Primero, esta fabricación, esta puesta en escena, digo, un gran actor, este hombre de la gendarmería, que se tira arriba del auto y que posteriormente permite que sus compañeros actúen como están actuando de esta manera. Casi 200 cortes en solo el mes de agosto. ¿Justifica? No, no justifica esto, fundamentalmente, porque si queremos hacer las cosas bien, alguna vez va a haber que empezar a explicar la gendarmería que además de darnos seguridad, contenernos, fundamentalmente lo que no tiene que hacer es puesta en actuación, puestas de obra de teatro como la que vivimos, porque esto generó además un gran impacto que hoy está tomando consecuencias sobre la misma fuerza, pero sobre todos nosotros, que descubrimos cómo se armaba una situación que era ya violenta y que generó simplemente más violencia. Comenzamos de esta manera, esta nueva edición del Límite 24. En esta semana, entre otras cosas, recordó una vez más en la Argentina el Día de la Industria. Hubo distintos escenarios. Uno de ellos tuvo que ver con la CAME y Osvaldo Cornide dando una cena donde fundamentalmente los candidatos de la oposición estuvieron presentes. Estuvo Macri, entre otros, estuvo Julio Cobos. Allí se lo recordó a Néstor Kirchner, el expresidente, como el gran hombre de los últimos años en la Argentina que impulsó la industria. Por otro lado, la gente de la Unión Industrial Argentina dijo concretamente, acá no hay nada que festejar. Y nosotros fuimos a ver a la Ministra de Industria de la Nación para preguntarle, bueno, cómo estaba, cómo veía ella, este Día de la Industria, esta semana de la Industria en la Argentina. Muy contenta de estar acá, el Día de la Industria, viendo, como siempre, Rodríguez sorprendiendo. Fuimos a recorrer el SIP, fuimos a Acero Latino, una fábrica excelente con exportaciones y tecnología de nivel mundial. A FMC también, una petrolera. Bueno, el SIP cada vez con más empresas, 63. Y bueno, este proyecto que ya tiene la primera etapa de lotes vendidos. Así que, como decía recién, cuando hablábamos con Juan Pablo, deseamos nuestras alocuciones a la gente, esta es la industria real. Que no quiere decir que no tenga problemas, que no tenga desafíos, que realmente el mundo está complejo, pero que sigue yendo para adelante, buscando mercados externos, invirtiendo. Y eligiendo, bueno, municipios donde el intendente trabaja realmente muy bien y ha creado un enclave industrial, cuando antes era nada más que la Serenísima y las Quintas. Casi como escenas cotidianas, ¿no? Escuchamos unas voces que nos dicen que los índices indican que el crecimiento de la Argentina está en declive, que no hay crecimiento, que no hay nada para festejar, dice la Unión Industrial Argentina, porque los números así lo indican, porque la industria automotriz está mal. La presidente que los reta y dice que liberan los autos. Lo que nosotros hicimos fue buscar a un vecino, a un hombre que trabaja hace muchos años, que está cercano a la industria, que está cercano al comercio, es un vecino de Munro que tiene un negocio y que trabaja con todos estos mercados. Ricardo Verón, ¿cómo te va? Bien, bien, muy buenas tardes para ustedes. Ricardo, ¿cuántos años con un comercio y en qué rubro? Nosotros estamos cumpliendo ahora 45 años, siempre en el mismo rubro, en el rubro de la iluminación, la electricidad, servicios, y bueno, estamos justo frente a la estación de Munro, como decías, y recién estaba mirando la nota de la industria y me acordaba en aquellos primeros épocas, cuando en la mañana uno salía a barrer la vereda y no podía, de tanta gente que bajaba del tren y venía a la industria en Munro, aquella famosa industria con lulitego y con todas las textiles que lamentablemente desaparecieron. Sí, pero cambió el tejido urbano también de Munro, allí estaba Colorín, estaba Bendix, había un polo industrial importante, pero vos estás vinculada en la industria, porque además de trabajar en público minorista también, ¿qué es lo que te dice la gente de la construcción, que vos tenés contacto, la gente industrial? Digo, ¿sigue moviendo hoy la Argentina, por lo menos desde vos, desde tu mostrador pequeño? Desde mi óptica de vista, o sea, está frenada, la economía está frenada, no vemos crecimiento ni en las ventas ni en la puesta en escena, como yo le llamo a lo que es una obra. No sé si será porque el barrio no lo permite, pero no se ven emprendimientos nuevos, importantes, donde pueda llevar mucha mano de obra y materiales que hagan crecer lo que es la industria. Vos trabajás con grandes vectores, grandes proveedores, grandes empresas, grandes industrias realmente, no vamos a hacer nombres, pero la gente sabe, cuando uno habla de la lamparita hasta un tablero eléctrico para un edificio, ¿qué es lo que te dicen ellos? Hay mucha preocupación porque uno de los insumos que son importados, muchas lámparas son importadas, para no decir todas y no quedar mal con alguien, lamentablemente no se consigue lo que hay que conseguir, no se puede poner en el mostrador lo que el público pretende, a veces por precios, pero a veces también por falta de stock, no hay stock. Este negocio es un emprendimiento familiar, por eso te queremos invitar, es una pyme característica de la Argentina, digo, tu papá lo empezó, vos lo seguiste, ¿había una industria nacional muy fuerte en lo que tenía que ver con esto? Digo, en la época de tu padre, cuando vos empezaste, hoy vos me decís que es la mayoría importado, ¿no hubo una nueva generación de industrias vinculadas a esto? En el 50% en la iluminación sí, en los otros productos no, en los otros productos seguimos importando, seguimos manejándoles no sé con qué precio porque tenemos varios dólares, no sé con qué dólares de acuerdo al que te compra o al que te vende el producto, es bastante incertidumbre saber cuándo vas a vender un producto, si lo podés reponer con lo mismo, o si lo podés reponer porque tenés el dinero suficiente y el producto no está en plaza. Eso hace que tengas que buscar alguna otra alternativa, no de la misma calidad y tal vez un precio no acomodado. Eso hace la incertidumbre del comerciante, de una pyme como nosotros, que queremos y apostamos totalmente al crecimiento día a día, no solamente al stock, sino a los clientes, al ofrecimiento que podemos dar y muchas veces estamos limitados por eso. Ricardo, tu padre construyó este negocio, vos le diste un desarrollo, un crecimiento, hoy están tus hijos al frente de ellos, vos creés que ellos también van a poder subir un peldario, digo, esta era la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, como que la generación siguiente creciera un poco. Hay muchas ganas, hay muchas ilusiones, pero no hay muchas esperanzas. El tema pasa por ahí. O sea, yo a la edad de mis chicos emprendí algo y realmente se podía lograr, se podía, hoy está difícil. Yo, cuando empecé con mi padre, mi padre me decía, vos trabajás y vas a tener tu casa propia. Yo, gracias a Dios, pude tener mi casa propia, pude tener mi local propio. Hoy no sé si de aquí en más la gente joven va a poder tener esa ilusión de poder tener su casa no en mucho tiempo. El comercio hoy está pasando una situación como está pasando la clase media. En aquella época un comerciante era un potentado. Y hablemos de un comerciante, no un pequeño comerciante como cuando yo empezaba, sino un comercio bien establecido. Hoy hay muchos comercios que están cerrando y con ello viene la desocupación de esos dos, tres o cuatro empleados. Y mi pregunta, y a veces lo hablamos con los chicos, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Comprar un revís? ¿Poner un kiosco? Como en otras épocas ya lo hemos visto. ¿Y cómo ha terminado? Es preocupante. Igual uno tiene fuerza, tiene esperanza, el país lo da, el país lo tiene. Solamente tenemos que ponernos las pilas un poco, digamos, desde todo punto de vista como para que así sea. Gracias Ricardo, gracias por venir y un saludo como siempre a esa familia hermosa que tenés. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y después vamos a tener otro invitado. Vamos a charlar mucho con él de su trabajo, de su actualidad. Un hombre vinculado a la actuación, a la cultura. Hoy desde distintos lugares sigue generando ese contacto con la gente que tanto lo quiere. Quédese, en un ratito Juan Vitali va a estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.